Los números no engañan, las estatísticas nunca engañan. ¿Cómo están cracks? Bienvenidos al repaso de los números en Europa. Aubameyang se estrenó como goleador del Barcelona hoy en su visita al Valencia. No fue doblete, como se pensó al principio, sino hat-trick. Y es que el árbitro consideró que este desvío con la espalda en el disparo de Pedri fue suficiente para darle el gol al número 25 del Barça. Vale, muy contento, muy contento. Estoy muy feliz hoy. Pero sobre todo hemos ganado el partido, entonces estoy muy feliz. Y no es el primer hat-trick del gabonés en Mestalla, el estadio del Valencia. Con el Arsenal ya lo había hecho en semifinal de Europa League. En más resultados, Espanyol empató a uno con el Sevilla, que perdió a Conde por roja directa al 76. El Betis sigue enrachado, le ganó 2 por 1 al Mallorca con un penalti al 83. El Athletic goleó a la Real Sociedad para dejar la tabla así. Real Madrid es líder con 57 puntos, el Sevilla solo sumó uno, se queda en 51. Betis es tercero con 46 y Barcelona cuarto con 42 puntos, los mismos que el Atleti, pero con mejor diferencia de goles. Karim Benzema continúa como el pichichi de la liga con sus 18 goles. Le siguen Vinicius y Raúl de Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo están los cracks? Les mando un abrazo grande desde el Giuseppe Meazza. Aquí hubo un golpe durísimo en la Serie A, el Inter perdió por 2 a 0 contra el Sassuolo. Un sorprendente equipo de Alessio Dionisi que hoy día hizo un gran partido con goles de Escamaca y de Raspadori. Dieron el batacazo en la Serie A, perdieron la oportunidad a los interistas de quedarse como líderes exclusivos. Recordemos que el Milan había empatado contra la Salernitana y le dan toda la presión al Napoli de Luciano Spalletti que enfrenta al Cagliari, ahí en la isla de Cerdeña. En una apasionante Serie A, más que nunca, en donde Napoli, Milan e Inter están peleando por las posiciones de avanzada por la punta del fútbol italiano. Desde acá les mando un abrazo grande amigos de cracks y nos reencontramos durante la semana. Arrivederci, chau. La tabla nos dice que el Milan retuvo el liderato con 56 puntos, el Inter que tiene partido pendiente se queda segundo con 54 unidades. El Napoli también con un partido pendiente suma 53, la Juve con 47 puntos está en la cuarta posición. Chiro Immobile es el líder de goleo con 19 anotaciones, le sigue Dusan Blachowicz de la Juve con 18. En el último partido de esta jornada de Premier, el Wolverhampton le ganó 2 por 1 a Leicester City. Sí, medios ingleses reportan que en el West Ham contra Newcastle, Chris Wood, jugador de los Magpies, le estuvo maullando a Kurt Zouma durante todo el partido, o sea, imitando el sonido de un gato. Ya saben, por el polémico video que subió el jugador de los Hammers, donde se le ve maltratando a su mascota. Por cierto, hasta el momento su club no ha dado a conocer si lo castigó o no. En su momento el futbolista solo dijo, Quiero disculparme por mis acciones, no hay excusas para mi comportamiento, que lamento sinceramente. Cracks, recordemos que hace unos meses el Manchester City estuvo interesado en fichar a Harry Kane y el Tottenham no le permitió salir del club. Y así reaccionó Pep Guardiola cuando le preguntaron por el jugador inglés después del partido que perdieron 2 a 3 frente a los Spurs. La pelea por el título está viva. El City tiene 63 puntos, 6 abajo está el Liverpool con un partido pendiente. Chelsea es tercero con 50, Manchester United está en el cuarto sitio con 46. Luego vienen West Ham, Arsenal, Wolverhampton y Tottenham. Mohamed Salah domina el goleo con 17 anotaciones. Su compañero Diogo Jota le sigue con 12. En Alemania el Borussia Dortmund goleó 6 por 0 al Mönchengladbach con una gran actuación de Marco Reus que marcó dos goles y puso tres asistencias. El Bayern Múnich también goleó 4 a 1 al Gröder Ford con doblete de Robert Lewandowski incluido. También el Leipzig aplastó al Gerta Berlín para dejar la tabla así. Bayern es líder con 55, 6 abajo está el Borussia Dortmund. Bayern Leverkusen es tercero con 41 puntos. Leipzig ya es cuarto con 37 unidades. Empatado con Hoffenheim y Friburgo. Robert Lewandowski sigue en la cima del goleo con 28 tantos. Patrick Schick es segundo con 20. Erling Haaland que sigue lesionado registra 16. Aunque el PSG cayó en su último partido, los de Pochettino siguen muy lejos en la cima del torneo. Pero Marsella perdió en casa, Niza le ganó a Lange y el Estrasburgo empató a dos de visita al Saint-Étienne y la tabla queda así. Paris Saint-Germain tiene 13 puntos de ventaja sobre el Marsella. Luego aparece el Niza en tercero con 45 y Estrasburgo cuarto con 42 puntos. Vincent Ben-Jeder es el líder de goleo en esta liga con 14 anotaciones. Viaja con nosotros de Italia a Inglaterra, de Alemania a España, pasando por Francia. Conoce lo que es noticia en el fútbol europeo, viendo Cracks. ¡Gracias!